¿Salió parche? Me estaba actualizando la interfaz de esta wey Si CHOR dal confidential Ah, erudad, subió 91 Más te va afuera naz entonces plus게 afuera, no más emi ¿Estás visible? Sí, yo sí Voy a revisar a Oriñito también Por lo menos ahora sé cómo arreglar esa arma Algo flujo, algo Si, si, acá es un beso ¡Eres el perro! 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 ¡Sneb! ¡Vamos! 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 ¡Qué malo! ¡No te pregunto, ¿dónde está el griego? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Bien! En el levo Creo que podríamos ir Oh no ¡No! 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 ¡¿Qué?! ¡Oh no! ¡Sí nos dejó el caballo nerdy Es recién seguro ¡Ah, quequila! -"¡Ah, qué bueno!" ¿Quién entró? ¿Que no se le escucha? ¿Quién habla con voz de abuelo? Tela huevo, suena voz de maraco No suelto el volumen al dito ¿Qué pasa? El streaming te quería preguntar algo, no sé qué El streaming te quería preguntar algo sobre el tema de los servidores y los servidores Sí, los servidores los ponen los wea, el LGC ¿Quién está organizando los servidores? ¿La wea? ¿Lo elegiré? Scouts con LGC Ah, viste, ya me parecía muy bien Nos van a descalificar, espérate nomás Eh... ¿Van a ver la primera parte o no, Julio, descalifica? ¿Y sobre lo que se incluye? Puta... Como que ahí están, como que dan... Como que no tienen ahora todavía una respuesta... ...concreta, güey Son medios malos con lo... ...con el asunto de administrar el servidor Es que... Lo digo, lo de los minutos lo digo Es que... Es que es una paja andar poniéndose de acuerdo, pecho Es que el tema es que los servidores te... El servidor te ha balanceado Se centra... Aparto Aparto Por último, digan... No sé... Un minuto, tres, cuatro... Por ahí... Tenía harto tiempo para... Para balancearte tú mismo y... Y para ser tu estrategia... Maquiavelio Más que nada porque yo me confundo... Me dan ganas para salir... Estés ahí a matar a todos... Claro... Claro... Eh... Puta que me hagan... Pero recachando... Los tipos son... No muy buenos... KD de 1.2... Creo que el más tiene... Creo... Echo... Una wea así... No... Son los... Los weas estos de... Los... De plan B... Plan B... Ya... Plan B... Si buscáis... Plan B... No sé... Ponís Plan B en Youtube... Hay una partida donde sale el nombre... Y... Muchos de ellos... Algunos tienen sobre KD 2... Así... Esos son como los mejores... No hay... No hay... 3... 4... No hay... No hay... Que son... De masión... No hay... Esos son como... Lo único que... Eh... Y... Puta... Se hubo un LGC... Que jugaron con ellos... Me acuerdo que en las partidas... Que en las que lloraban... Eh... Decían que ni los LGC... O sea... Ni los... De plan B... Los mataban así... Así que supongo que mucho KD 3... Pero... Deben ser menos malitos... Que... Raro... No hay un... Como para llorar... Porque el Nigo los mata con la hora... O sea... No hay un... Que lindo tiene... Que lindo tío tío... Que lindo tío... Pero eso... Yo voy a preguntarle una cosa... ¿Que enem... Eh... Yo voy a los mató... Lo tengo que... Eeee... Que me lo mandó... Yo creo que van a hacer los galletines Eso, eso Por favor dime que te traje No voy a entrar No voy a entrar No son muy buenos que llegamos Si es que hay que ver Es que hay que ver Es el tema de quien va a jugar El tema de que por ejemplo Un caché que el Elu tiene todos los rotativos Ese igual no va a estar siempre Yo hice una fecha Yo hice las fechas de juego Ahí Más que nada un día Que es probable que no pueda jugar Que es un jueves a las ocho y media Que es un día que tengo dos pruebas en la universidad O sea, como es las ocho y media yo saco las ocho Cachai, voy a estar llegando Justo Un poco tarde, así como diez minutos tarde Por la prueba de junio Yo juego todos los días si no tengo excusa Es la única razón porque tengo Todas las demás juego Los jueves Los demás jueves estarían llegando Justo, justo, justo Ya bueno, bueno Lo topigo cago en la gente Me interesa que estén los Los que no jugamos el último año No No Lelelelelelelele ¿What? Bueno, ustedes Juega con ustedes tremendo ¿El Gello? Ese loco no lo conozco Lo he visto jugando con ustedes Pero no sé como juega Bueno Entonces también tenía duda Con el Gello va a estar jugando ¿Y eso es lo otro? ¿Hay que inscribir a la gente? No, no, no No me han pedido ninguna inscripción Aperíguate bien esa hueá Porque si hay que inscribir a la gente Porque si no Puedes sacar a cualquier galleta Si Pues bueno Hay que Vaya a un torneo de Entre comillas Ese nivel Cachai Ah, cinoamericano Minimo una lista con los participantes Creo que está Todo mal Esto está bien hecho Porque en Latinoamérica Siempre la puedes hacer en América ¿Cachai? Jajajaja Jajaja 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 Que mejor representar a Latinoamérica Que un torneo A medias Genial Jajaja 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 Yo creo que el drama De hacerlo Los galletas Porque Los que fallan Son normalmente Bueno El Elu bro Porque trabaja Y el Y el CAT Que a veces El CAT no va a poder jugar los jueves El CAT no va a poder jugar los jueves ¿Cachai? El CAT no va a poder jugar los jueves La semana No está en seis horas De dos formas El día jueves Pero el CAT no puede jugar Y el El temorista que le está dando acuerdo con los dos días domingo Claro Entonces De hecho El CAT no jugó la última vez tampoco Entonces Tampoco es Algo Crucial Por decirlo No jugó Pero estaba conectado Pero si claro Ya está Ehhh Y los otros dos locos Que De uno 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 Yo si lo sigo Lo sigo El El De uno De uno trece Yo lo sigo ¿Estás ahí averiguando por los ones de arena, güey? ¿Qué pasó con esos culiados? El canalla tiene que hablar con ellos Ah, dale El canalla, le dije que... Le dije que le preguntaban, porque... Creo que está, por ejemplo, el chileno que juega Juega el mana, juega el tiplot, pero... Yo hace rato no hablo con ellos, porque... Yo cacho que, como dijo Lardo, lo importante es que para los clanes es que son como mejorcitos ¿Qué deberíamos hacer? Los... como los titulares ¿Qué deberíamos hacer? De hecho, este pedo Y... ...y... 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 ¿What? Imposito que son buenos, güey, pero no es para todos Conchero, madre, tiene chileo, güey Entonces ahí yo creo que podríamos... Podríamos probar las galletas Al final esto es loco Al final esto es loco Al final esto es loco Para bajar hasta ese nivel y para después... ...es que es más que nada porque tiene chileo, es una vaiga, o sea... No sé loco Como te digo, ahí lo único que me gusta son... Por ejemplo, son los... Los clasugas estos son los plan B... ...y... ...EGO Son como los que más me suenan Los Crytek me suenan también... ...y los Zinc... ...pero... ...no me recuerdo si me suenan por ser malo o bueno... ¡Grrrr! La guarde de Pena... Puta, sé que... ...es que... ...es que comer... ...es que bajen Brasilo para ubicarlos de nuevo a Soproqueto... Voy a ver qué juega juega... ...vamos Lo sé... ...o si ustedes tienen más todas las galletas... Es que si hay con otro problema... A mi me sigue pura gente mala... ¿Qué? A la gente buena nunca la sigue otra gente buena A la gente mala No sé Ahí es el problema Ahí es el problema Si nada más son buenos que jugué una pura vez Magregaron y nunca más le hagan Yo creo que el sextil de la end Creo que... ¿Ese era el reino? Creo que... Va a llegar un punto En que vamos a tener que agregar gente ¿Qué? ¿Tienen que recuperar? Sí, sí Salí, meta Por último, que sea un grupo que se mete a buscar nomás A este tipo de situaciones ¿Qué serviría acá el este? Sí, bueno, te... Te ayudo a quitar Un buen de todos más malo creo Si se ubicaron a tener el caos Bueno, va a quitar con su madre Si, que cause una... una comunidad Claro No, no Guardarriba está lleno Sí, y alfa Bueno, debes jugando en... Va a defenderlo en Chile Sale gente rara vez Bueno, que estés buscando aplausos Ahora... Son buenos malos, no tengo idea El problema es que todos los culiaos que juegan Son... Puros pipas, pues, weón Y... Pipas no quiero No... Hay uno en el esquino Ya teníamos el campeón número uno del mundo, weón Ya teníamos el campeón número uno del mundo, weón Con la... Con la 19 de la otra Es verdad Ademas, tenéis que pensar otra cosa Que aquí, cuando estuvo aquí en CX La gente entraba por mérito O porque les va a ir bien al switch ese Al... Al... Al ratón culiao ese Por norma general Entráis por mérito esta cosa casi ¿Qué fue del switch? Estaba estudiando Ah Y no tiene tarjeta de video ¿Por qué weón? Se compró... Un iPad Un iPad Un iPad Se compró... Se compró un iPad Después tenía plata y se compró palante Muy weón Pero así es como entraba la gente, como... Yo así también es como salir No le caía bien Porque... El Aldo... Entró como... Vos cacháis esas estrellitas culiadas Que son... Que son buenas así como si Cristiano Ronaldo Hace un día se le levanta la raja y dice ¿Sabes qué? Voy a ir al Barcelona ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Eso hace el... El Aldo Lo que me recuerda el Aldo Me recuerda a esos tipos que están en una banda así Dicen No, voy a iniciar mi carrera de solista Así como John Lennon Jajajajaja Jajajajaja Porque un día está en serio y me dijo No, sé qué Ahora... Vamos a ir a... Vamos a hacer un clan, cachai Con... Con las ex figuras Porque quiero... Volver a jugar Competitivo por 5 así ¿Cuánto te duró la gracia? ¿Como dos semanas? Dos semanas con cuidado Y después... Ahí... Vuelve el perro arrepentido Con el rabo entre las piernas Y el hocico partido Oye cabrón, entonces voy a averiguar eso y le da aviso porque ya Si, porque tenés que averiguarte bien ese tema, para que después no anden con hueá rara Porque vos cachai que los hueá me van a buscar porque eres excusa para tratar de ganarlo al punto Yo creo que fijar lo del tiempo sería Dejarle como una cifra Cinco minutos y que la hueá empiece cachai Nos defenderemos el objetivo El tiempo para hacer su mierda, el balance, lo que pasa Porque esa hueá de andar avisando man Cuantas veces hice spawn así porque decían, no al minuto dos Claro no, a los cinco minutos, cinco minutos y live Porque los hueones siempre lloraban que nosotros salíamos antes y nosotros salíamos siempre Por el tiempo hueá, está hasta grabada la hueá Yo salí antes porque era buena y me suicida de eso Esa es loca hueá, yo creo que voy a grabar, no voy a grabar literalmente No, hay que grabar la partida, no es tremear nada No es tremear, es grabar ¿Por qué cosas si tenían alguna novedad avisando? Joder, mis noches ¿Has visto ese hueón? ¿Que saltó del para acá? Joder Wow, y la supresión donde? No existe, es un mito Leyenda urbana Qué byte Tira el arma a la nanota, lo queод No hay nadie Se lo bastaban estropez No me va a hacer con ellos ¿Dónde hay un medico cuando lo necesito? No, me está tirando paquetitos Uy, me está tirando paquetitos La estoy recibiendo con la boca abierta Me dice el otro Es como el nico Le tiraban granades Le tiraban un laberico en todo Jajaja La viene subiendo un camión No se ve como la balda Uy Hay un Pipa El medico murió Falta el Pipa que está atrás y hay otro oh me estas pegando de atras si de abajo mira, mira donde esta el guard esta a mitad, casi arriba de la casi arriba arriba no lo puedo joder no lo puedo joder esta si en lo alto y se mueve del borde del mapa weon esta de igual a con la parabellum el weon creo que te he borrido esta ahi todavia esta campeando esta el cañon, esta pegado el cañon esta con una parabellum una parabellum una parabellum ahi lo mataron lo mataron pfff mira voy a aprovechar ya que tengo la balleta voy a aprovechar para sacar la cuestión weon esta lleno de pipa al otro lado donde estan? es que no los puedo escondiar pero estan muy arriba ahi hay uno ese, ese one fue el que me estuvo disparando todo el rato ecco, munizioni vedo un ricognitore enemigo eh 3 pará ecco de proyectil ah un ricognitore enemigo quien pone la munición en el 4 jaja jaja la munición va en el 3 Dejen de inventar metas. Estos buenos dejaron un tanque ahora. Dejaron un lejos. El Geo está metido aquí. No sé. Eh, creo que no. No voy a destruir. No voy a destruir, no voy a destruir. No voy a destruir. Sí, André, André, André. Ah, ¿se está? Sí, sí está. ¿Y a mí? No, él tampoco. Está muy visible. No, si no estoy invisible. No, que le digo a él. Que se ponga un invisible y después se vuelve a conectar. Ahí daría pues. No, no. No, no. No, no, no. Ya, no. No, no, no. No, no. Ahí está, ¿no? No, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Echo! ¡Municiones! ¡Vamos! 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 ¡¿Es que estaba abriendo esa wea del pick? Que me marcaba alto, pero el tren es... Sí, ahora caché... Ah, verdad, ahí está. ¿Me pueden decir en qué número termina el... o el tercer número del servio? ¿10, 8 o 5? 6, 9, 8, 6, 20, ya. 6, 12, pero es como cerro. A ver, estoy en cola. 6, 9, 6. ¿Te está listo? ¡Wooow! 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 ¡Me tiraron cualquier granada! jajajajaja Te mató por la última bala ese loco Pero weón, me tiraron no sé como 6 o 7 granadas fáciles Me vieron que aparecía ahí pero un baño de granada de asalto de la gente que queres que te diga que queres que te diga que te diga es que si le da cambio voy a ver voy a morir mas oh pero de verdad porque lo andes matando que hace ese camion carro enemigo esta corriendo si el de dentro osea no le pasa wow vamos a bailar el grupo de proyectiles entraste ya? si pero no lo ame fuero la puta madre lo kill eh? no me pega el escape esta aqui atras el loco esta ahi el loco esta ahi no te asom no te asom oh por dios ecco de proyectiles ecco de proyectiles ecco de proyectiles no te asom no te asom tiene un camion suelto vale mira estan ahi ahi Wow Ya me mato los camis Si que puedo ahora Corre rápido Con más camis No hay miniao acá cuando no puedo salir Oh ya te estás, te estás acá bien Aria limpio Está ahí No mate Ah que paja Podríamos ir a matar los picos Si ¡Ecco de proyecto! Está lleno ahí arriba, lleno Ya hojé, está lleno ahí ence Un abrazo No se lo voy a ir a matar No se lo voy a matar Te comieron, pero vivo Huevo, me hizo un prefire así con la Zerbladder Huevo, me hizo un prefire así con la Zerbladder El mejor prefire que me han hecho con un arma de 5 balas Oh, conchetumare Oh, ¿pero por qué tengo el arma de este weón? Por que te la cambiaron La wea de arca, si tengo 3 balas encima weón Está el camión ahí Conchetumare el camión El guaito Hay un Pipe en seco Hay un Pipe en seco ¿Quién le viene? ¿Quién le viene a llegar acá? ¿Quién le viene a llegar acá? ¿Quién le viene a llegar acá? Mucho no lo hacen Dame tu hito, ¿dónde te cayó tu hit? Uy, se sabe que se me quita este weón ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Como es el Pipe? Oh bueno ¿Qué chucha weón Dónde está el arma de estos guliaos weón? Donde está el arma de estos guliaos weón Los gatos weón y no está el arma ¡Lacho! ¡Una mitralia de trincho! ¡Uy! ¡Un millón se vuelve allá arriba, loco! ¡Uy! ¡Un millón se vuelve! ¡Auntando hacia abajo! Y yo tengo 20 balas de la Hell Rigger Ya, y me sigue pegando detrás de la roca, ok Soy yo, güey ¡Ah! ¡Vos, sí! Si, caché que eres tú, güey ¡Venga, corriendo a otro lado, güey! ¡Está bien, chistosito! Es que me gusta un poco entenderse lo que dijiste, él estaba disparándote, güey ¡Me mató! ¡Me mató, güey! ¡Todo me cargado, güey! ¡Cuando me cambian el arma, güey! ¡Ah, qué paja! ¡Ah! No devoramos Se murió Una perosa aquí Está el caño Eh, no le voy a estar No, estoy esperado No estoy jugando en él ¿Estáis corriendo para Echo? Ah, no, si a ti Oye, ahora le rebota Ahí se grima ¿También? ¿También rebota la wea? Ah, bueno ¿En serio? Ay, que perjudicado Está el sentiniel ahí ¡Vedo una mitraliatrice! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! What? ¿Me mató el antiaéreo? ¿Me quitó chinta de una bala? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Están abajo, güey Voy a hacer que segunda vez que muero así con el sentinela O sea, con la perosa tan rara Es el time O sea, que es mentiroso esa arma, güey ¡Abre la patrulla! ¡Abre la patrulla! Espera, tío Dale No, ahí se cae ¡No! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Vamos, güey ¡Tú maté, qué no te maté! ¡Jajaja! ¡Nos mató al gilio! ¡Jaja! ¡Dude de fútbol! ¡Dude de fútbol! ¡Aaah! ¡Pero qué! ¡Frente! ¡Muliciantes! Hola Oh lo mate, eh me mate, eh la No da por ahí ya, ya sale Sentinela, weón Es que ese weón va tres veces seguida que el weón va derecho a donde estoy yo, weón Ese weón va a 55, está, pero más raro que la chucha, weón Sentinela, weón El SK, weón, tres veces sí, pero es como que el weón estuviera con Warhack ¿Warhack? Sí, bueno, las tres veces que me ha matado yo, por ejemplo, andelante venía de E a D y el weón estaba gustando hacia B, se giró hacia, se giró hacia mí O sea, el weón tiene, tiene, tiene alguna weón Bueno, es un weón, es que era imbo No sé qué tan haces Miren, miren, guayón Miren, miren, guayón Miren, miren, guayón Miren, miren, guayón Miren, la enchiba arriba ¿Dónde? Ah, ya lo vi Sí Ahí Le pusieron el arma Murió Buena ¡Echo de proyectiles! No, tiene el man 업azo de aimbot, ese weón chupuleado, guayón No, lo rompí ahí con cedido mal. No, no cambia la granada. Conquestamos el objetivo. No, no, no. ¿Cómo le veo dos que no te voy a dejar el precio? ¿Sabes qué? Hay un buen disparo ante el eje. ¡No! Si se, pero aguante A ver, matar gente como Warhacker dice Hay que trajarle el lamento Tenia un P.B.A.N. conmigo Si, me esta disparando Que me matado weon De repente me proté de la nave weon ¿Sabes que? Si escucho los vasos que están de la gente en el bunker weon Me tiene huerto, luego esa weon subió el camion Me por ejemplo Un P.B.A.N. conmigo Ricognito un enemigo, laggiù remedico laggiù medico laggiù ehi ah Un pilota nevico vedo un assaltatore nemico Jodala, voy a comparte lo de mierda Se tiraron Tres Estas matando, ¿nos mataron? 92, de verdad, güey Pon la colche, tu madre, de verdad, güey ¡Dame, hacer cargo! Noo Puta verdad se acabo esta wea No por favor Esta de la wea como a ganar Suez sobre Argon we Esto no es Brasil Esto no es Brasil De verdad Suez sobre Argon Che madre Luego si la gente esta muy cansada No te escucho nada En serio? Esta muy bajito asi como Que eres este sello? Que te gusta por donde? Voy a empezar a pitear entonces Oh Oh Saque ratio 666 Yo 555 Jajaja Miren miren why Ay ay Oh Que pajita Tengo venida Ojalá no lo hace más Eh, con mirada óptica Esa es la que uso yo, ¿cierto? ¿Por qué tengo la valla? ¿Qué te acuesto en esta hueá? Bien Agarraron el auto Yo agarré el ataque Ahí está el auto ¡No! Tuvo un mandato votado Ojalá se tira el challenge No, ese viene ahí Conchito Mario, ¿qué pasó? ¡No, no, no! ¡No! ¡Edin! ¡Edin! Ya llegaron, Charly y este buen seque, ¿qué onda? ¡No te voy! ¡Va al auto, va al auto! ¡Va al auto, va al auto! ¡Puta, callos! ¡Se me subió en la vista! ¡Mío, mío, mío! ¡¡¡COBI!!! ¡Ven pa' acá! ¡¡¡Volvado! ¡Conche tu madre! ¡De verdad! ¿What? ¿Lo explotó? ¿De verdad? Le digo bueno, le digo yo, le digo yo... ¡Muy bien! Lo único bueno que me da, no? ¡Ay! ¡Esta es la casa de la derecha! ¿Qué hora que arrancar tú? ¡Ah, paisao! Me veo una pura, vale, me gui to' 60 Me veo una pura, vale, me gui to' 60 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cacote ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a morir Yo no mato a D.D. Nada, porque no hay Hay un tanca acá esta Si, le estoy pegando, pero Prefiero defender Pero loco ¿Cómo? Si lo mate, ¿Por qué? ¿Sospawn, weón? Puta En mi cuerpo hay un uptrap, por si acaso Si Ya se fue, subió en la casa Está dentro de la casa Pero lo saco, weón, que no ven en el sitio ¿Por qué que tienen atrás, weón? Me llamo Oh, está matando la casa Me van a matar, me van a matar, me van a matar No Va subiendo uno, vamos a la misma casa Ahí lo ve Uh, la última bala más Que soy bueno, Dios mío No me quempan Oh, buena chaval Ahí, en mi cuerpo Una corte Uy, sí, que ya no hago daño desde aquí Ahora los soldados son muy fuertes Guau Uh, vale, es que yo Ahí va a aparecer Está ahí en mi cuerpo Está ahí en mi cuerpo Se fue, se fue No veo nada No, pero Puta la wea Había un humo culiado Ahí que no me dejó ver nada, weón Aparte me mató la wea De esa mierda de rigotti, weón Puta la verdad me rompe un loro con agua Que falle el cielo, weón Puta, hay los mecánicos que tengo al lado, weón Me lleva una pura bala, en serio Oh, por Dios, weón La última casa a la izquierda en la esquina, segundo piso Ahora está en el primero Tiro parando Tiro parando Avanzo Tiro parando Tiro parando Avanzo Tiro parando 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 No me voy a matar No me voy a matar No, 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 no. A ver, no sé. Me voy a botar balas con el pecho. Estamos haciendo balas con el pecho, mano. Voy a poner más chip, por favor. Está arriba. No, ese chuchesumare está roto, de verdad. No le compa ese guan al SK, guac. Voy a meter algo en un lanche. Sí, sí, algo debe tener ese guan. El lanche va para la izquierda, Iván. Sí, lo estoy pegando. Pero obviamente lo he roto. Heyo, 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 no te combate. Puta. Tú no le compras, tienes que ir a la izquierda. No te impusas como que tienes que ir a la izquierda. Está donde Charly van en malísimo. Lo voy a encantar de esto. Dime que salió la graná culia. Ya me matan weon. Iban puedes pegarle a la casa de la derecha esa misma weon. Jajajaja. ¿Qué? A ver. Eres muerto más adelante. Ya. Va a tener humo. Están detrás del muro. Marcos. Marcos. Me salve weon. Si weon. Uff. No. 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 Que me tiras a carga weon. A un metro weon. Veis porque no me gusta salir de casa conchito madero. Por esa misma we. Si. Hay un caballo atrás por si acaso se van. Si. Ufftrak. Quédate quieto por favor. ¿Me quedo quieto? Si. Mal lugar. Mal lugar porque me quedo. Me mató. Puta. Jajajaja. Te pusiste. Me la puedo jugar. Weon. Te quedaste quieto. Tenías cuatro weon apuntándote weon. Si. Por eso dije. Mal lugar para quedarme quieto. No. Voy a soltarlo. Si. Suéltase. No. Es que si te revivo. Vamos a morir los dos. Va a ser peor. Va a ser más triste. Pero weon este místico culeado weon. Místico weon. Voy a Eka. Vaya con un tío. Si o no. Místico culeado. Místico loco. Weon me hizo el memo prefire weon de nuevo. Weon de nuevo. Sí. Me puso más, pero. Vaya con un mercado. A poco me rebota. Uf. Una granada por favor. Vaya con ofendor. No. Voy a morir. Se que nunca había visto. Yo sé que el cambio del arma a la pistola rápido. Pero no de la pistola al arma. No. No me la hizo pero demasiado rápido. ¡Suscríbete! ¿Quién? ¿El Swak? El que va primero ahí. No le debo al heavy. Tenía un lanche para ahí. Está lleno Charlie. ¿Estás lleno con el lanche? ¿Qué sabe con el tanque? Si. Es que no sé qué mierda hacen conmigo. Ese loco debe estar chileando al primero. De tener un aimbot. Si está chileando, loco. Ese Raco que está... Está pegando a Raco. Pero como concho, te parece que me estáis pegando al revés. Por el humo de Trimble hay gente pichándome. Si. No lo logro, ve. Me meté a la salida. Ahí hay un apoyo cubiado. Puta, me están disparando ahí. No. Tenía una Parabellum ahí en el munito. Ahí lo maté. ¿Tienes el culo que está lanzando? Creo. La del lanche, culo, la te vi. Me maté al cañón, te maté al cañón. ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Chau, weón. Hay unos weones que están ahí arriba. ¡Pero wow! Me sale enfrente, loco. Si esos spawns son tan malísimos. Este juego de mierda, weón. Es impresionante, weón. Domináis un spawn y los weones te siguen haciendo spawn ahí. Te siguen haciendo spawn ahí. Aquí echo de menos a los spawns de Battlefield 4, weón. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ese loco lo puedo matar. Empieza a puchar, weón. Están pegando ahí arriba, weón. Están pegando de las dunas de la izquierda. Tengo desde la derecha también. Me están disparando, weón. Esta la tengo que reparar, weón. Mi regeneración, culiao, no me regeneraba nunca, weón. Tuve como un minuto, weón, en cuatro de vida. Tenemos caballos. Muerto. Uy, me diré a la chucha, weón. Va a ser por la derecha. La dura no se puede, weón. Por ahí se también hay shit. Sí, pero es más fácil pasar. No se puede decir. Estoy en la misma zona. Quitando a Charlie. O sea, matando a los muertos. What? El Sprite. El Sprite. Madre, me romperon la oruga. Tal vez. No se puede, no me romperon. No se puede. No me romperon la oiga. No, 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 no Voy a sacarlos delante Pero weon Déjame ir Jovan, déjame terminar de reponerlo No, weon si el loco había matado a un weon en delante ahí loco Y después apareció otro weon de wata en como los 3 segundos weon Yoh Baja weon No, 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 no Y ese spam me giré hechat con una vara de belu De verdad, de verdad están buscando que me ponga, tiene una caja de zapatos ahí avanzando. Estoy yendo a Ekoban, hay mucho... No, si Ekoban la están tomando, Ekoban la están tomando. Ok, Hentown. De hecho fue un one a él. Ah, se me mataba. Lo maté. ¿Para esta es la caja? A la izquierda. A la izquierda de las casas. Ve. Ah, ahí la vi, ahí la vi. Salió el tren. Igual, el tren. Ojo que te tomaron el cañón también. Si, estoy reciciendo. Viene a la caja, viene a la caja, viene a la caja al lado de... Te maté al cañón. Buena. Voy a intentar matar la caja. No puedo ni avanzar. Trabajo. Adiós. Adiós. Trabajo. Me voy a poner una caja Wow! Estan 40 la caja Si se Pucheame por culiado, te conviene mas a mi? ¿A alguien le puede pegar a esta wey de caja? Ahí se bajó Esta no la despedida, aqui esta el kit Esta tu directo, esta bonita junto Con la hita No, a la 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 por andando Me rompieron la puta ruga wey, me esta jugando Si si que me llego el cajon cuyo Quiere separar los tanques wey, no los junto policial Si si, si, si estaba haciendo totalmente Un chman mas que hago tu pegue, otra razza Voy a poner No Que Si No No, ese wey esta rotissimo jajajaja ya pero donde te fuiste a meter con la caja que que bueno coche tu madre voy a meter la uva aca golpe que pez recibo que se tiran a mi mamá que se tiran a mi mamá que se tiran a mi mamá voy a morir yo aparezco conmigo no tiramos a ver que pasa me follearon por la puta madre aguanta 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 no hay que no no hay que no la vi salió bomba la bomba que paseo sonido aguanta cuando recarga la punición miro el caballo me voy a poner la olea ahhh te regalas dame la palanza hay que ver un huevo esto tenes que ser un huevo que van para meterte en un pasivo nunca no 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 hay que ver un huevo que man no 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 cuidado con el tren Si tuviera lag de verdad Voy a salir atrás Noo, vuela 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 Este pego, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Qué negocio, qué negocio Vuelve, como se quedó salida Qué negocio Qué negocio ¿Pero qué ha pasado uno? ¡Ey, défilme, ya va, Ediorus! ¿Estás atrasando a casa? El tren no lo vamos a casar, ¿sabes? ¡Legas, no es bueno! ¿Qué es lo que si no podemos sacar a Charlie? ¡Vamos! 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 ¿Acercate? ¡Acercate! 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 No se perca está up con...? ¡Vamosing a apuesta! ¡Vamosla! Vamos! Enquanto, ¿ ArmedHH Koretime ve Adolfo? ¡Acercate! Ipa, de atrás. Ya lo veo. Puta, tenemos un buen en el camionete, pero malo. Saquen la bandera, cabrón. Es que no hay lleno. No hay lleno. Tengo agua. What? Ese es el Goods Clone, a mi me matan de nada. Ese buen fue el que te dije que me cambio de la pipa. Osea, de la pistola a la pipa super rápido. Che, tu madre es falso. Puta, me íbamos ganando. Ni les dan la cagada de tres culiados. Que mierda. Que mierda. FUJA. De la mierda. El tren esculeta ha distraído conmigo. Creo. No, ya no. Ya fue, la guay ya perdí. Los hueones no capturaron nunca la bandera, no defendieron nunca la bandera tampoco Todos los hueones del nano, ay perloco, pero qué es que perdí el hueón O sea, 220, hueón, cómo pudiese ser level 90 y salir 220 hueón No, 220 hueón Ay, qué baja Si yo voy a estar sin ahí me los voy a coger vivos, así que por favor saquen a mí Más encima del otro culiado, más mentiroso que la chucha No, no es que hay uno echado al tren correctamente, simplemente no hubo ningún buen que le disparara al tren No, no, ese hueón está chiteándola Tiene KD 5.73, 5.55 de infantería Con 2.73 kills por minuto Si ese conche de tu mare es el SL, hueón No sé, hueón, a mí me pegó con la chauchat y esa hueón es más falsa que la chucha Pero mira, aquí le estoy viendo los stats Mira, a mí me mató con la chauchat y yo que ocupo la chauchat cuando te disparan la chauchat salta aún más Ese loco recibió 20 balas de la automática y me pegó todas las balas de la chauchat Ese loco está chiteando Sí, mira, tiene puras... ¿Cómo se llama? Usa puras... ¿Cómo se llama? Puras AMG Uy, hueón, si es la única que les hacen... El control del no recoil, así Este juego es una mierda, hueón Jajaja Desde que no voy a arrendar tus propios servidores, esta hueón es mierda, hueón Como ella no fiscaliza, no tiene un buen... Anti-chip Si, lo stats que tiene ese hombre es como el de la SL, hueón ¿Vos cacháis que un 2.73 lo lográis en dominación, hueón, gagando un poco? Hay skill por minuto, hueón Hay que estar matando los 80 hueones por rondo, hueón Hay que estar matando los 80 hueones por rondo, hueón Yo me voy a puchar O sea, hueón, bandero rajado, hueón, que hay que lo detenga ¿Dónde va? No bastante, el taporo Quiero detengan, es una mentirosa Lanchi, planchi para B Lanchi para D No, la타 lo controla ¿Uno es el minimap? El minimapaceo, no? Yeah, no hay ¿Cendo, walca? No, rebord Cendo, walca Puede mascarar ahí de las mareas No, guachos, culiao fal- What? No estaba el no... ¡Me mató otra vez de la pared! No te puedo creer... Dígame que por favor que le está pegando al lanche Porque está pegando... ¡Cacha mira ya va a 6-0! ¡Falso! ¿Sabes cuál es el problema? Es que ya no te puedo ayudar, comas No, si... La actividad es la peor de negro, comas que saca aquí Por lo menos está arreglado, está arreglado en el culo Y mato gente alrededor por el rebate Todo muerto ¡Pruido, pruido! Ah no, está deshabilitado 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 Muerto Buena El agua es... Tengo que cachar dónde pegar exactamente de frente porque... El ponte de lado... No sé, no me sirve, po Eh... Si te sirve Que de frente se le ven las armas de lado ¿O no? No, siempre Es la única forma... El agua es por detrás Supuestamente la parte de frente era un punto crítico... La casa está llena acá, eh... ¿Cuál casa? ¿Esta? ¿O no está ahí tú? La casa de atrás, güey... ¿Pero cacharte cómo se te pasó? Pero cacharte cómo se te pasó era... No... 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 ¡Pope culión! Buenche... ¡Tomare! ¡Me ha detenido futa de mierda, güey! El MTR, no se cual, si, viste, el FUBA de ayer, que sea el FUBA de siempre. El ataque de huerto se adelantó a verlo. Bloqueando el FUBA a ser culiao. Pero puta la wea, hay que estar, hay que estar maculeado ese. ¿Qué? Entra, entra, entra! Voy a morir Que por reír Aja, lo maté con la tienda Ven con el El Lachi viene a ser el Drain Por eso no había tenido No, 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 no Ríeme Ríeme Oh, el Lachi viene a hacerlo Veee Esa va a estar un buen Se está pasando a bravo No ¿Taiwande que se comen las minas? Había 3 médicos al lado Cago el FUPA Chao FUPA Te fue Tengo que ser muy Un saco de Para hacer eso Un comentario Y saliendo Concha tu madre Ehhh Pero wow El WEST Todavía está cambiando ahí Loco Mola Loco No 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 Nada No No Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Mira el rango Como hay dos Ahí mate tres Mate el otro que queda arriba Bueno, entonces queda abajo uno Vamos de aquí Hay que ir a bravo y alfa Vamos de... Eso mismo Vamos de aquí Arriba, arriba Arriba, arriba En los dos octavos Ya Hay copita Mate al de la derecha No, no Voy por el de la izquierda Voy por el de la izquierda No daño No daño Ah, pero está en el otro No daño Creo que lo maté, Roser Hay uno atrás Hay uno atrás No, no Que no te maten Es que hay un buen reparando Tenía uno atrás tuyo No, ya no Parece que aparece un mecánico En la nave Hay hueá en la esquina donde se mete No hay que jugar No, no me están disparando No me están disparando todavía Me están disparando todavía Me están disparando todavía Wow, pero de verdad weon, yo no entiendo como siempre me pillan weon y la wea es como que estuviera todo el tiempo marcada weon Salió, salió a pintar, me hacía listo gol preferido Mate dos pipas ahí, falta uno más Tome de una pipa Derecho, sí lo veo Muerto ¿Cómo? Yo ya pego 140 y yo no mato nada ¡Muta! ¡Más mala, es el mi feta! ¡Mira! 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 Están arriba ¡Mira! ¡Mira! ¡Que no quiero morir! ¡Muerto Río! ¡What! Ya hay un lego de lanzar a nada, ¿eh? ¡Lego vacacionando! ¡Está aliento! ¡Está aliento! ¡Está aliento! ¿Cuál es nuestra bandera acá? ¡Ah! 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 ¡Ese es un momento! Seguimos jugando, hay más buena ahí en el puente, no sé si a mí o a arriba Cuidado con el lego que está intentando ¡Mira! ¿What? ¡Pres Chelsea, vale! ¡Le quité un chate con você! ¿Se va subiendo? Viene matar El 9z4 ¿Está campeando en la...? El pasillo El que la escalera es el pasillo Tengo tanques Tengo tanques Tengo tanques Hay un apoyo Por ahí Que la de tenga De verdad De verdad Ah no es este oro lego Pues chupuleado weón Ay Mira guau Putala we a weón Que baja weón 120 weon Uh, murió, murió un lego, si, voy por estar Conchetumare voy a cruzar weon y me pegan un martini henry weon Pero reviveme médico culiao Chetumare donde le pego a esa weon De lao Taka keo keo Hola weon, por donde le pegaba no moria weon Te la hizo Tren, tren, tren Me mato el tren Te la hizo geon No me quedan bajas Te revivieron geos por esa beso Ja 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 Oaa cacha todo ese asalto weon Cacha todo ese asalto weon De repente y viones, bluff, hacer un asalto weon De repente viones te la le pegas hasta a los dos que le esta disparando esta campeando al SK no se cuanto wow loco caché que me asume y me pego al tiro la MG culia del tren jajajajajaj donde esta exactamente el que te mato? la escalera abajo en la puerta en la puerta mira se fue o bajo? no se fue para el otro lado salio corriendo me hubierais dicho que falsa esa weava me pego la escopeta a traves de la paraganda no! al still No, mira, ahí está el caguaculeado, ahí va cruzando, weón. Está campeando el weón en el pasillo así, pero mal. ¿En qué parte exactamente? Del otro lado. Pero... ¿Cómo me...? Está la weón, sé que estoy muriendo detrás de la esquina así, pero mal, weón. Cache, si estaba afuera de la esquina, weón. La última bala, weón, llevo siete muertes al hilo, weón. No podía matar a nadie, weón. ¡Cacha! Hay cuatro al otro lado, weón. Me aguanchó, tío, el pipa, weón. Es que ya me aburrieron, weón. Automáticos, ven a mí. Caragalaca. No, me ha aburrido, eso se ha murleado. A ver. Bota el lanche, pita. Bota el lanche. Cachat, weón. ¡Cachat, weón! ¡Loco, toqué el suelo y el weón me tenía espapelado en bala, weón! Mentiroso culiao, weón. Cachat como mata, weón. ¿Pero por qué no marca daño esta mierda, weon? Esta donde me he pegado Esta debajo del puente del lado izquierdo Está adecuado, weon ¿Cacha? ¿Se giró? ¿Se giró, guión? Ahí, se giró, weon ¡Se giró, weon! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Debe estar al fondo Debe estar al fondo Pero, ¿Cómo pega el sable hacia la derecha y mata hacia la izquierda? Porque una cosa es una animación y la otra cosa no O sea, van en la misma dirección que el caballo Vieron un camión, no hay que saber que esa huella Vieron un vehículo que le apagó Es una OP ¿Cómo viene detrás mío? ¿Qué? 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 Casi sin nada de malo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 No la... ¡Sal de ahí! ¡Y si ves! No y si se lleva la... La muy civil ¡Tiene un culo acá dentro! Hay dos, no más No vamos a perder ¡Konchito mario nuul! ¡Haya es que elfe! ¡No aguanta, aguanta! Mal hecha, konchito mario Huespaya Ah, yo robaba lo cucho. Mira. Si mira ahí de frente, con la izquierda hay un V. Si, se lo estoy pegando. No, no, acá no. Ahí. Y debería haber otro. O no, no veía nadie. En tu pie. Me sigo, ¿sí? Me sigo así, solo a ver si. Se sentís, ¿eh? Se sentís, ¿eh? No, han caído. Se tiraría detrás de la puerta. Cuatro. O los meto a botar, me estoy jugando. ¿no? Si. Se sentís, ¿no? Se sentís, ¿no? No, no me rey. Si, por eso voy a salir con la cara. Se sentís, ¿no? Se sentís, ¿no? Se sentís, se sentís. Se sentís. Me matan, me matan, me matan Está en su presión cuando no puedo salir Me voy a dar ahí, sí Dale, dale, dale Presión ¿Qué quieren ser los soldados? Vamos, salió, 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 salió ¿Dónde? 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 ¡Hasta ahí! ¡Cuidado! ¡Ah, 1, 2, 1, 2, 1! ¡Aplausos! ¡Tengo una misión! ¡Mucho! ¡Hasta ahí! 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 ¡Aguanta aquí! ¡Maguinola! ¡Ven pra acá! ¿Ya salieron? ¿Ya salieron? Si ¿Puedo subir? Un médico, un médico Yo lo veo Arranme, arranme, arranme Arranme Esa agua tenemos ya la Derecha No se para que le subo un frío Si me lo doy igual No se para que gasto Me gasto la retina Si no lo veo Mira como mal lo tenia al frente Estaba a romper el fuente No, no, arrasca Ah tengo miedo Me dejaron un gesto al ultimo Me dejaron un gesto al ultimo Ya estoy ¿Y que paso con tu tanque Ivan? Me creerias que estaba pasando por un puente y de la nada se rompio Ok ¿Que se rompio? ¿El puente o el tanque? ¿El puente o el tanque? El puente Voy a morir Voy a morir Ah pero... Está atacado Está atacado Igual te lo daré Igual te lo daré Aguanta aquí, aguanta Ahí Ahí Creo que hay uno Creo que hay uno Hay uno Ya me li culiao Ahora funcioné en milita Ahí otro, ahí otro Vendé 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 Prestan Vendé 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 ¿Vendé ¡Suscríbete! Vamos a arreglar el saldo subiéndose a un tanque, a un tanque, a un caballo, a un arma. Tenía harto esta mierda, bueno. Vamos a ganar el golpeo, eh. Vamos a ganar el golpeo. Este es el de estable estar maculeado, eh. No quiero preguntar cuál es el posible armado. No. Eh, la arma del aldo. La otro, la otro. La otro lo ha dicho. 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 La un marcement. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, ahí está por eso estoy fallando mucho. ¡Me estoy fallando! ¡Ah! Estoy jugando con tres de San Silia, porque con tres, ahí lo que es. No, no, no. No, no, no. Se van a estar jugando. ¡Ah! ¿Qué es ese? Hay un tanque ahí. ¡Sí, López! Pero dice, ¿ahora se puede sacar? Sí, sí. ¿Puedes ir por acá? En el detector ahora, cabrón. ¡Qué rico! ¡Qué guay esto! ¡Estoy lleno aquí ya! ¡Estoy lleno de apoyo! ¡Guau! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! 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 ¡25 metros! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me viene disparando una escometa! ¡Sí! ¡Se lo estoy viendo! ¡No! ¡Me disparaste a la derecha! ¡No! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No tengo medici! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Eso es pipa! ¡Muerto! ¡Vueon! ¡Tu hueón como cómo era! ¡Oh hueón! ¡La hueón como a hardco! ¡Ja! Mira están disparando de atrás ¡Te haces disparado de atrás! ¡No! No hay nada atrás Sí Están aquí en el puente mira ¿Cómo estás? Me pegó a través de la pared, puros cascos. ¿Tienes loco de la MG? Sí, güey. ¿Sabes que el cañón cubriante tanque nos apega a la infantería? No, no tiene, es que no tiene casi nada de estos planchos. Lo que le salva es la MG, no. Aparte, hay un culiao, no sé si mataron a la MG, no. Hay gente en la derecha, güey. Hace más idea de demo, güey. Uy, cualquier pipa, güey. Paraíso, güey. Mapa de noche. Zonas azules los, güey. Si tiran cuerpo a tierra, güey. Los, güey, se vuelven KB, B. Uy, hay una... Uy, está ahí. ¿Donde? Me voy a... Lo voy a matar o me vuelve a un hit. ¿Cómo bien recupero bala? La munición del club, que bueno. No sé. Literalmente, abro una escotilla para coger las balas, si te pasas. Claro. Tiene un gran ataque en la derecha. Sí, nos vamos. Me voy a matar. ¿Qué hora, arriba? Sí, hace un kill por lo one. ¿Qué pasa? Es como que me tiró a pegar entre ese, güey. No se que hay miedo. Sí, quería ver la ventaja. Pero no hay ahí. ¿Charlie? No tiene bala ese tanque, ¿eh? Cañón IMG, reparación rápida y humo. Ahí va, quito. ¡Corre, corre! ¡No! ¡No la vi, weón! Me dejaste mal lori, weón. No era mi intención explotar pruna a mí, no. ¿Seguiré este revivo, weón? No, mejor no. No, sí solté. ¡Conche de tu madre! Otros culiados. Aparecer conmigo es... es como suicidio. ¿What? ¿Qué han culiado acá? Sí, lo escucho más. Uy, esa polilla literalmente se ha ido a dormir. ¿Quién goza? Una polilla culida que se dice... Está al frente mío... Pero no lo acuerdan. Mira, weón. Las polillas, weón. Porque en el momento menos... Menos esperados. Te chocan en la cabeza. Sí, weón. Les da por hacer ataques kamikaze. Sí, weón. Se ponen súper violentos. A mí me cargan, weón, cuando se tiran al nido. ¡Cable trampa, de verdad! A ver, a quién rego primero. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. No sé, me reviste. Pero morí. Yo me llevé al geyo, weón, con el... Jajaja, con el cable trampa. What? Ahora sí voy a salir con el OP correo. Me tiraron cargando. Qué bueno. Caballo. Me tiraron cargando. every shot, yo. ... ¡ERese erfhowero! ¡Je Peche! No, aquí se había Strengths. ¿És perre Urus del Palacá? No? ¡Es trecio, no! ¡VerteTPs! ¡Ya! ¡Eres ahí! ¡Eres ahí! ¡Eres ahí! Estaba metido por acá. Escuché una chat. Chat por acá que anda buena. Ahí está. Bien, vale. ¿Qué llegó? Ah, buena, Elo. ¿Dejaste de jugar MU? No. Está la trinchera acá, mira. Está acá. ¿Tú sabes dónde estás? Es que... Es que no lo veo. Está la caja ahí. Luego... Está arriba, no sé cómo. Está arriba. Escucha. ¿Me lo mataron o no? ¡Ay! 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 Es que hay que hacer. Ya, vamos. Vamos a una vez. Vamos a una vez. ¡Eres ahí! Hay uno. Ve ahí. En alfa. Bajar, bala acá. Sí, no necesitan. Vale. Vale. ¡Anda así, la boca! ¡Va! 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 No, es que tengo... tengo... tengo beam. Entonces, es un problema de matar detrás de las orejas. Creo que está ahí en el... ...mucho. Sí, le pedí 122.2. Bueno. Estaba con un MG puesta fija. ¿Es el loco de la Chauchat? ¡Ah! ¡El NIMP! Sí. Ok, marqué, mira. Cuarto. Viene, viene, mira. Detrás del cementerio. ¡Ahí está el NIMP! ¡Mira! Se está un niño tan rápido. Si es... ¿Por qué? ...y a un guano acá, dándole... Hay un guano por acá, lo vi correrlo. Ahí está. Está infilo. Está todavía en el búnker. El búnker, la de izquierda del búnker. En este lado no me gusta correr por acá, porque acá soy super visible, voy a luchar en esta zona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me falle el ovo Cuidado con el OP, el LP que se sentaba, lo están reparando Ah, no hombre Oh, los mapas malísimos Bueno, salgo, ese me voy Ah, ya Eso es el psiquiteo Por supuesto, todos los alemanes Todo lo que sea alemane es bueno Ya Los hornos Horno, carbón, natural Mercedes Benz, Volvo La alemana, la cerveza Faber Kastel Faber Kastel Los locos trabajan de 8 de la mañana Puta polia, lo siento Puta la polia Trabajan de las 8 de la mañana a 2 de la tarde Haciendo lápiz Pura abogación Pura abogación Eh, llena Cuál? Cuál es la meta Trabajo No es una máquina Más que no? No es una máquina Quegelo Trabajan de las 10 de la mañana a 4 de la mañana, es una máquina Viene el oro, viene el oro, viene el oro. Se dio la vuelta. A la frente, a la frente. Bueno, están las nueve. Estoy solo. Arriba, arriba, ven. No, 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 no. Ningún daño le pego de verdad. Vamos a morir. No. Vale, wea. No, no voy a llegar a tomar el antitank. eh ¿Dónde está la bolilla? ¡No! ¡Que meでは going! ¡Soy mío, soy mío! ¡Muleado lóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó! ¡Dalo, rolo, lo! ¡Cuidado! ¡Un restaurador! ¡Listo! Concoballo ¡Se nfega! ahí esta el caballo mira una caja me voy a la chucha esta el de los tubitos weon menos mal que un lanza ya no le reboto de verdad si, tienes que pegarle de lado que te mató 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 un automático lo que le pegué la pape te me bala no, si el automático te mata a todos los elite les quita 670 weon si no si los pillais bien creo que lo único que te puede matar así en brigio es lanza no 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 vamos hay que capturar este objetivo no 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 cuidado en el muro donde abrilla hay 4 weon hay 3 hay 2 hay 1000 hay un lanche hay un lanche y va a cargar Ah, es que el ELU no sale. Rompieron el AT. Rompieron el AT, ahora no le voy a pegar a ningún tank. Vamos a apagar el R1. Ah, no. ¿Qué pasó acá? Vamos. El único bueno es de arreglar en el agua los colores. Bueno, me prefiero los colores, weona. Igual, me prefiero los colores a la caga de los tanques, weón. Si, weña. Ah, te pudiamos matar al tanque, ahora ya no. Oh, tipo culiaco. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Vale. Puta la, wea. Mira a mi manera experto que me pareo. Un lanche. Che, tu mano me va a hacer. Queda volviendo. Queda volviendo. Hay un pipa en el molino del fondo. No, no se ha marcado. No, se bajó, se bajó. No lo logro, pero. Deciste la misma, wey, que yo wey. Queda traerle bien ganas. Es que aquí se ve todo. Concha de tu madre, ¿pa' aquí salta el flujo que voy a llegar? Ah, el AD ha venido. No, 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 no. Tiene que... Hay un mortero de este monino a los izquierdos. Veo la bala a salir por ahí. Sí, igual. Ahí está. Al quitar la cola, si, si, ese buen le había pegado. Buenas. Ay, aguanta, aguanta, aguanta. No, 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 no. No, no hay avión No hay avión Allá también ¡Oscorra, doble enemigo a la pista! ¡Solo lo matando tú! ¡Solo lo matando! ¡No estás ni mirando pa' acá! ¡No te vayas! ¡Jajajajajaja! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Tenemos que defender este objetivo! ¡No hay avión! ¡Voy a ir todo! ¿Se le pegó? ¡No se le pegó! ¡¿Le regó todo? ¡No es el que vi como me le lo peé al avión! ¡Ven avión! ¿Lo ves? ¿Se habla de usted? ¿Lo sé, te dije? ¡Le pegáis pero no! ¡Taltera! ¡Yo lo cago! ¡A la casa! ¡Lleguen, lleguen, lleguen! Ah, pero están en la corte. Puta. Un explorador, ¿lo ven? Se come dos bales en todo el pecho. Hay quien mataron, ¿eh? Marquilla. Puesta allí, no va a caer. Con la línea del tren. Mala la huea. Hay uno en el... Aguanta. No, en el cilindro. Ah, sí, ya, en el agua de agua. ¿Qué es? Le pegué... En el palindromo. En el palindromo. En el palindromo. Nooo, que falso huevo. Ay, ¿vos te habéis visto? ¿Has visto tu streaming o no? ¿Has visto alguna vez? Hay alguien cerca. Estamos defendiendo el objetivo. Y aquí, no, no. En el palindromo. Vale. En el cilindro. No. Está en la casa. Está en la casa. Hay un Pippa campeando... Mira, ahí está. Mira, vienen del granero. El granero por donde entramos. ¡J2! Lo pasó, mucho. Abre TV, a Curia por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mejor anda al frente. Un lanche. Un lanche. Un lanche. Un lanche de aquí. No te borres. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que matar, eh. Uuuuuch, estoy malo. Está al fondo, está al fondo, al lado del árbol, al izquierdo. No, 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 no. ¡Me necesito ayuda! Eres hombre muerto. Cuanto viene por este... La huerta ahora? Ni se te ocurra aparecer en la huerta, wey. Ay, no me lo mira nada, wey. What? Pilara, wey. Bien mala la monja, si no la huerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La casa está mirando para acá, wey. ¿Viene una moto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chulo cerco? ¡Viene el tren! ¡El tren, el tren! ¡El tren, el tren! ¡El tren lo toco! ¡El tren le ha vuelto! ¡El tren! ¡Hey! ¡Muerto el tren para el fondo! ¡Ahí ahora viene el lanzchip! ¡Arranque! ¡Uwe viene el lanzchip! Puta de alta que soy yo Puta el medico juleado los rey idiota Puta el medico juleado los rey ¡No! ¡No! ¡Marija! ¡Espero! ¡No! ¡No! ¡Marija! ¡Espero! ¡No veo a nadie! ¡Hola, bodo! Ya está hablando solo Solo con todo el mundo ¡No! 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 No, no, no me revivir No, pero está ahí, eh Nooo, qué... Ahí está la Galaxía, güey, quiero matar Uno, que ando Vamos a defender este objetivo ¿Estás viendo arriba? ¿En realidad? ¿En realidad? ¿No se van a ver el knife? ¿Estás viendo? ¡Hay que defender este objetivo! ¡Una ametralladora enemiga! Ahí está, ahí está, ahí está Cuarta Joder, joder, hay que disparar ¡El enemigo, todo uno de nuestros objetivos! ¡Un avión! ¡Oh, van a van a van a van a van a van! ¡Deja de correr como enfermo! Mira, el auto me está cambiando Oye, loco, ¿de verdad? ¿Vas a seguir tirando puro suave, güey? ¡Qué chucha, güey! ¡Güey! ¿Cuántas veces hemos jugado 5 mapas? En 4 nos ha tirado para elegir suave, güey. 39 de daño, ¿no? Eso no es nada, yo me acuerdo de una vez que le hice 100 de daño en Wannage, y me mató. Ni mostrar en la feed que tenía 0 de HP, pues 0. A mí también me pasó esa wea. Es asqueroso. De pegarte, 99.9. El de los redondidos, por la ley del redondeo te lo mejor sirve. Claro. ¿Sabes con qué me pasa siempre? De hecho me sigue pasando la wea. Con Lamartine, wea. Esos tiros de 99... Me rompen el kokoro, así. Que me lo rompen, porque pegarle 99 a alguien, eso significa que estuviste en el sweet spot. Un metro afuera. No, le pegó en el brazo, o no en el punto que matas. Cuando pegáis en el brazo, cuando pegáis en el brazo con sweet spot, quitáis 75. No man, pegáis en el brazo. No man, pegáis en el brazo. Tiene penalización, tiene penalización de 0.7... 0.8 o 0.75. Queda en número uno con Martínez Henry. Ah, discúlpame, discúlpame. No sé, hay un Wannage Play 4, lo único que digo. No, 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 no. No, 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 en Chile, en... en PC, bro. Ah, cambio a la wea. Cambio a la wea. No aguento en la consola. De viva. Todo porque ahora tengo el esquí. La SIDA! Eroman! Mira, se ha bien de ataque que viene allá arriba. Ah, mira, 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 como se está tirando hacia abajo ahora, mira. Mira, mira como la... ¡Boom! Murió la Tiki-Tiki ¡Aaah! ¡Cayó Rial Lanche! ¡Ja, ja! Murió Murió... ¡Vate, digámoslo! Puta, moto murió ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué le pasó a esa hueá? ¡Hizo a poco! ¡Vale! ¡Vamos a deshabilitar! ¡Deshabilitar el avión! ¡Vamos a deshabilitar el avión! ¡Vamos a deshabilitar! ¡Ese médico... ¡Ese médico lo había pegado! ¡Le pegué yo! ¡Se trece! ¡Tark caña en este escenario! ¡Sí! ¿A las balas cano le hacen daño? ¡No! ¡Revote! ¡Aquí no va! ¡Mira cómo muere ese lego! ¡No! ¡Me sale con... ¡Va a morir! ¡Sí! ¡Pero... ¡Con un genio! ¡What?! ¡Mi granada pasó cajando pa' dentro! ¡Noooo! ¡El loco tiene así en este! ¿Por qué? ¡Ah, me lo había... ¡Cuidado a él! ¡No! ¡No! ¡Es que... ¡No importa un cobre! ¡No dirigo! ¡Spera! ¡No dirigo! ¡No dirigo! ¡No dirigo! ¡Dale una pedaza! ¡Al weón! ¡Pero weón! ¡Estoy en una pared! ¡Conche de tu madre weón! ¡Tení un puto con Cretens! ¡Tuy y yo weón! ¡Igual me walea la weón! ¡Esto es entre tú y yo! ¡Gracias! ¡No, no no! ¡Esto es de Asylum! ¡No, no, no! ¡Otra aquí te veo mal! ¡Sí, estoy mal! ¡Me quiero matar en la vida! ¡Esto es mal! ¡Prima vez te veo mal! ¡Sí! Oye, a IGO! ¡Si! ¡Porque tengo gente muy cerca! ¡Una dama! Pero puta, me mueve a parte de mí, me amégui, parán. Para, salí, para, salí. Ok, oscura. Llegate, es que te manejo. Hay uno ahí. Hay uno. Ay, qué marido, ya está, hombre, 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 ya está, hombre. Vienes más allá atrás, weón, qué chucha. Coche, tu madre, tanque culiao que está haciendo. Si de verdad está campeando mirando para abajo, weón, saco, weón. Jajaja. Estamos esperando que se vuelva el nuevo amigo ahí. Están esperando que se vuelva el nuevo amigo ahí. Hey. Ay, no la por ahí, parón. Ahí va el evento, vamos. Hola, chupo, chupo. Chupo. Ya está en la bata, chupo. Deja. Ah, no lo podemos sacar de bravo. Hey yo, tíra mi bata. Heyo, tíra mi bata. Chupo. 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 perdimos todo para trago ah pero que falso, sagrada concheto tienen la perosa vamos a ir, recubrimos de primero están abajo están abajo está solo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Queda uno y la perosa abajo Están en la esquina donde sale la perosa Hasta ahí escondía el buen de la perosa Queda la pura perosa ahora Vamos a ir Bien, espérate Pienso que el debo Delante ¡Qué sencillo! Me están pegando desde Epo weon Hay más gente que da sube Hay más gente que da sube De verdad, ¿ese fue la salida de los hongos? Sí weon ¿Y eso que es la wea se supone que te devuelve ahora? Eh, supone ¿Así con la perosa, cochino? Por favor que ese camión no sea antiguo Te lo pido por favor Señor Jesucristo Debe ser silo ovan Alguien silencio es el balón ¡Las tienen que verlas! No, no, ahí las tiré weon Vamos para allá Oye y si te dejáis de atravesar por enfrente mío weon He pasado en zig zag así pero como cuatro veces ya enfrente de mi cara weon ¿Quién? Me digan a quién po Puta no sé ¿Quién más va a ser po weon? O es que le gusta atravesarse enfrente de mi cámara weon Pueden matar el antirio weon Eh, necesito Estábamos trajando Que fácil Que fácil Que bullshit Lo maté, lo maté La perosa cuelera entera lenta weon Ahora tienen que tener cuidado con el camión porque no sé si es el artillero o la hora weon Que bullshit Voy conmigo, voy avanzando Si me tiré mi carita I dejen Ok Que »la pesca» Pa un arma No, ya no quiero algo estable Ahí está, ahí está O.H.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¡No, no, no, no! ¡Cabó el camión! ¡Mira, una caja de zapatos ahí, weón, botas! Sí, pero está botas. Estoy abajo, yo, botas. ¡Mira, un joder rejé, weón! ¡Me está ahí, weón! ¡Me voy a chico mare! ¡Weón! ¡Ahh! ¡Qué chucha pasa! ¡Mierda, weón! Está preparado. Pero... ¡Ay! Está abajo. Cuidado. Automática. Ya, bacán. Hay un chester, parece. Del lado de nosotros. ¿Dónde está tu kit? No sé. ¿Dónde está tu kit? No, veo el arma de ese weón. ¿Dónde saltó, weón? Permiso, la caja es mía. No sé andar a hacerlo. Debe ser este. ¿Este? 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 ¿Qué onda usando esto, loco? ¿Qué? ¡Mire, mire, mire! ¿Túcaso? Ahí va, bueno. Es el macho, loco. Quiero el Steel 2. Un ataque del A. Pro arrests de un ataque de un ataque de un ataque de un ataque. Seguimos parabalance. ¡No! ¡No! ¡Listme, baby! ¡Voy, mamá! Wow, de verdad el Zeppelin me está tirando la bomba, weón. Ah, qué malo. Me va subiendo a un B. ¡Bájate! Lo mío. Me va subiendo. Me va subiendo a un armado. Me va subiendo. Me va subiendo a un ámbito hito. ¡Me salió! ¡Señigo! ¡Señigo! Ese buen delauti la está chideando No hay problema Míralo Hay una patrola ¡Espera! ¡Viva! ¡Ya alguien ahí pone su caldo la bura! ¡Madre! ¡Suscríbete! ¡No nos vea esto! Estoy atrás de loco Y más que así tratando matarlo con la pistola ¡Mega munición! Es con la escopeta Y cagándolo Tengo más opciones de pegarle con la escopeta que con la pistola No perdí nada intentando ¡Palsa! ¡Vamos! Creo que va bien hasta acá No sé cómo va ¡Está pegando! ¡Vamos! 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 ¿Como culio? No se como, muchacho. Sí, me importa. Me cortaban una mujer, wea. Te puedo rir, te puedo rir. Vamos a seguir yo. La casa, wea. Me quieren quemar. No se como, no se como, no se como. Ah, no se como. Joder, wea. Loco, wea. Es cachau. ¿Cuántas veces ha salido su vez? Yo estoy con madrid. Si es que siento que mato poco. como que se me está yendo el talento parece que no va al baño vuelvo a ver si me hubiera buscado un empolvado loco y no salgo ni por si acaso en el Hale que mierda no eres bueno aceptalo vivelo y eso es que ayuda si se mueren no pues se supone que tienen que ganar los puntos de arrabastecimiento hay alguien mejor que tu tendria que salir por arrabastecimiento es que no salgo hay alguien mejor que tu ahi le dejo salir con con la caja a charlie no salgo 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 no salgo volлон alorf ¡Suscríbete al canal! Wow, no me estés! Adiós... Debe estar haciendo... ¡Chuma! Lo que moriste, culiao... déjate de jugar esa weá, weón es el manso, weón weón ya perdió todo lo que le quedaba del seguro a Santiago en esa caga de juego, weón año 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 ¡Oh! ¡Délico león! ¡No! 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 ¡Te pere, pégalo! ¡Me metió el jinete! ¡Me está nadando! Me mató el jinete, weón! Marin$ ¡Mirá donde metió el caballo de mierda ese weón! Muere culiao ¡MUERE CULLEIAO! ¿Lo mataste arriba del caballo? ¿Si? Si, ver. ¿Pero le hiciste daño al caballo al jinete? Ah, los dos. Muy bien, primero el Gnote De pegada a poco, si no de pegada Mote como de 4 ¡Pues que el Gnote Dejamos un poco ¡Pues que el Gnote ¡Pues que el Gnote ¡A la mano del Gnote ¡Pues que el Gnote ¡A la mano del Gnote ¡Suscríbete al canal! ¡Tero! Por lo menos el loco no fue tan su... ¿No? Fue todo para mí... ¡Oh! ¡Qué huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Hasta de aso ennemis! ¡Hasta de aso ennemis! ¡On doit capturar el objetivo! ¡Capturar el objetivo! ¡Hasta de aso ennemis! ¡Rractivo! ¡Rractivo! ¡Pero no de aso ennemis! ¡Está en lanche conchetumán está acá mismo! ¡Joder, marcado! No tengo idea, y no tengo ganas de comprobarlo. Bueno, ¡hébens! ¡Hébens, estoy buscando! ¡Hébens! 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 Buen, Sigue tirando granas ese tipo ¿Estamos mojados? Arriba, arriba ¡Seguridad mío! ¡Oh! ¿Dónde llegamos alfa o...? ¡Cachamos, salí! ¿Cuál es la supresión? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por acá estaba el lanche! O sea, por un bravo, no sé si está bravo. El lanche estaba en bravo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy blitzado! ¡Has necesito de ayuda! ¡No te pongo! ¡No te pongo, no! ¡No te pongo! ¡Eh! ¡Vual a la cartón! ¡Está bien, estés en el aire! ¡Vamos! ¡Está bien, estés en el aire! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡¡What?! ¡Vamos! ¡Oh, no, no! ¡Sí, pero güey! ¡Por supuesto! ¡¡Oh, pero güey! ¡Mup! ¡Letra, no! El espéter!! ¡Vamos! ¡Aaaaaaaheaah ¡No! ¡O verá! Aguante Me soñé si tú vas Descende el objetivo ¿A bueno vamos a echarle o a derecha? Yo estoy corriendo con echarle ¡Capturé este objetivo! ¡Lanza llama a la derecha! ¡Lanza llama a la derecha! Ya podría pegar Me va arrascando en la silla ¡Muere conche de tu madre! ¡Muere conche de chicas! ¡Oh man, me va corte con el lance de llama! ¡AAAAARREDIRA imp! ¡Unde está bien! ¡Como a morir! ¡Lanza llama a la derecha! ¡¿Se le mataron?! ¡Te toca! Por que no puedo lanzar granada de humo, vamos a ver. Por que tienen un cooldown entre granada y granada. Pero que chucha es tirarle largo, no debería ser tan largo. Talia se llama campeón de hierro. Hay un lanche ahí también marcante. Hay un lanche ahí. Hay un lanche ahí. Ah, ahí está. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que nos llamamos? No, 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 no. No, 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 no. Están corriendo todo a la misma manera. ¡Cero! ¡Capturé su futuro objetivo! Acá ahí... ¡Venga! 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 Es un escope. Pero si la tengo como habilidad. Ah, weah. Qué paja, weah. Uy, la nada, Julio. Antes no se me ha acabado, yo recuerdo. Sí, es que lo que pasa es que siempre estamos teniendo muchas cosas por eso es que... No, pero si no, cuando recién salió. ¿Cómo daste, no? Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuándo? ¿Nuestra? ¿Qué va a morir? Los malos pegaron a un Kale, ese Vamos a escuchar tosión Hay que ir hasta abajo, están todos esperando ¡Tiene activo! Tienen salud ¡Tiene activo! ¡Tiene activo! ¡Tiene activo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aquí estáis de la mano! ¡Se acuerdan. ¡Tiene activo! ¡Tiene activo! ¡Tiene activo! ¡Yo puedo soñar! ¡Tiene activo! ¡Pues déjen! ¡Fue la calle! ¡Sale activo! i i i i i i ¡No me coñé! ¡Cachas de nuevo! ¡Papá! Es que me moría, man ¿Tienes un culo acá arriba? Sí, no es ¿Puedo subir, conchito? Se metió ahí en la trinchera, son dos... ¡Bueno! ¡Otra otra fuente de eso! ¡Inígato! ¡Tení otro! ¡Hay un Lego! ¡En este! ¡Ven, ven, ven! Se volvieron acá, están los tragos ¡Qué mal! ¡Estás ahí abajo! ¡Es del mejor, es del mejor! Está aquí a la izquierda, parece ¡No es del mejor, no es del mejor! ¡Es un ratón! ¡No es del mejor! ¡Increíble! ¡Increíble! Estoy... Ah, no, nada. Qué huevo. No. Me mataron a mí, huevo. No, no, no. No, no, no. Qué huevo, no. Qué huevo, no. Un médico, culiao, metete y reviveme, huevo. Puede, se va para el otro lado el médico, huevo. Está aquí para abajo. Todo el rato, huevo. Me han revivido, creo que me han revivido una sola vez. ¡Lá! ¡Mitrallos en mí! ¡Sale, les da en mí! ¡Los motos! ¡Los motos! ¡Los motos! ¡Trous de secours! ¡Prend-la! ¡A ver, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Es la mierda que me mató ¡Es la mierda! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que esto es poco lleno. Creo que esto es poco lleno. Oye, me salto ahí. Estoy muerto. No me cargo las granas. ¿Qué es de munición? Lel. ¿Estoy solito? No sé. ¿Por qué no me extraña? Del bunker. Gracias por atravesarte en frente a mi, Ivan. Torre, torre. ¡Ohh! ¡Uhh! ¡Lego! ¡Azóndole! Al final te llevaré a uno. Ah... ¡CAPTIRALO TITER! ¡Dame, güey! ¡Yo sé, Juanito! ¡Noooo! ¡Te vi detenido! ¡Dora la espumada para power! ¿Qué te pasa con Dora? ¡Dora la espumada! ¡Dora la espumada! ¡No me da la asistencia! ¡Por un punto, güey! ¡Te vi! ¡Calmado, calmado! ¡Dejame matarlo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Quién murió? ¡Qué sueñeza! Oye que era bravo. ¡estro oto el dos, por ti! ¡Esto es dol fans! wk ¡No fue... Todos los disparos al lado Ese loco debería estar más subiendo de la chucha A ver, a ver, a ver, están los comunes Van todos por ese culiao Me está disparando un tanque, güey Llegué, no van por... Pero puta, nada Estaba cagada de tanque, güey, que me salió atrás Me cago toda la onda, güey, llegaba el medio Flanqueo, güey Ella, la flanqueo Está lleno, chaval Yo creo que el Geos El Geos aprendió inglés solamente Va a subir el gringo No sé, güey Ingrubirte, no sé, voy a buscarle Johansson Por ejemplo Dale Geos, descansa Chaito Geos Ya Si me... Si me... Me dejan... Salgo una estrella, que chucha Pongo de salir su port Resupli Así... Así es como se juega de apoyo Viste, güey Así es como se juega de apoyo Ostras Esa otra bala es el hue Se comía Todas las bala es el trigo Todas las huesas se las comí el hecho Mejor tanque Vale ¡Ahhh! ¡Queda bien! ¡Gombardero! No hay nada de ataque Creo que fight en los dos de ataque Y los de ataque Pero son de soporte ¿Puedo que alguien entró, güey? Si ¿Lo puede marcar? ¿Se lo vi? Ahí lo vi ¡Lo maté! ¿Y el treatment? ¿Cuál es el baño, güey? ¡Guch! Voy a perder el avión Hubo un gol de ataque atrás Estoy pegando Te he soltado Se tiró ¿Y por qué tengo otro ataque, güey? Si tenemos G ¿Tan rabio cagó el bombo? ¿Parecerá? ¡Ranchi! ¡Hajjajerre! ¡Mmmmmmmmm! Sacaron un camión de esos... ...los rusa ... wow le saque 3 lanche y buen de verdad tenis que pegarle en los cañones solamente en los de los lados y atrás en la frente todo te gusta que bonito si super casi lo maté perú mate un perú hola hola amigo y el tanque ruso donde hay que pegarle se rebota alto o por los lados conecten los cañones laterales tambien se puede pegarle cuantos aviones de nosotros hay volando mas que la ha hecho ya venga es que yo veo 3 no mas deberia haber 4 yo veo 4 en mi mapa yo se que hay un fighter dando vueltas por ahí eso si yo quiero mi avión te fuimos con que yo veo que no estaba ahí cago el tanque ruso el drama es que ese wonder fighter anda puro paseando we que sabe cual es problema? los fighters no van a atacarlo a él eso es problema eso es problema eso es problema que parecía el cuarto avión mira los techos de charlie si ahi estoy despegando ahora what? esos son los techos de atrase mira por la orilla tuyo eh mira por la orilla tuyo eh ah dale me estan esperando hay mas de uno caminan al tiro culiao sueltame 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 muerto oh vale la hoy otra hay una buena ahí arriba bomber las ha habido muy se hurlea mira como gira no ahora esta el bomber más chucha esta va la bomber Choco Mire Factor ¿Por qué me tiene que agarrar a mi? Ahí te lo marco Ahí está marcado en rojo Venganza Venganza, hay uno por la haría Ahí está marcado ¿Pero por qué mueres a los humos? No podía mover pa'l lado weón Cache que no podía mover pa'l lado el arma weón Sentire la noche ¿Dónde está? Aquí al lado mío No hay ni ayuda de nadar El marico me muerco por todo el lado weón ¿Se fue? ¿Se soltó? Sí, sí me soltó Si es que se stoleó solo Loco ese fighter está haciendo nada Camión anterior conche, tu madre de verdad Me quedan 3 balas weón Ahora me sigue el fighter a mí Cuando me estaba pegando el palito anterior Weón, por qué eligen los servers que están llenos weón Para practicar estos conches cuadres weón ¿Dónde va a llevar a... No sé, yo le pego a este leo Le va a atacar Weón, el fighter chuleado de nosotros No sé, es que me cambia de equipo Solamente para matar a ese fighter chuleado weón Bueno está, es que lo perdí Ahí está Se ha caído Pero puta na, weá Con ese mierda weá Que te rebotan mili Rebota toda la mierda Loco, va a 0-0, weón Lleva 7 minutos sin matar a nadie Mami el avión weón Estoy rolando a ti loco Te has hecho culiado weón Por que no deja el avión para mejor afinidad weon, dejen que el feinter mate ese weon, por favor Ahí lo mato, que bueno para matar a pesar Mala idea, mala idea, mala idea, mala idea Tienes que pescarlo de un lado Ah choco, cabrón choco Lo jones No planeo Conche tomare pa' este el cuneo Me rameo weon ¿A que le están diciendo cheater? A mi, parece Es que me baje con la slowmar stopper automática y mate como a 7 weon Se me agarraron las balas Porque se me agarraron las balas, si no era en el chico 10 Oye si vio no es lo de weon esta nec LOL No, yo no lo tengo Que sea, lo tengo deseleccionado pero no me dejó sacarlo Mira a una me dejó A ver mira lo voy a soltar, lo voy a soltar No, viste se agarraron los bomber Que es de ser tu amigo Ese camión es anti aéreo, el que esta ahi Que aguanta si Vamos a ver el caigo Vamos a ver el caigo Vamos a ver el caigo No, 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 vamos a ver el caigo Puta Cacha tienen el anti aéreo de la casa de G Me pegaron con el camion anti aéreo El de la casa de G y el de la arena Culeado Va a estar culeado que viene a ramear No, el anti aéreo culeado esta en el medio Y nosotros obviamente tenemos 2P Pero que wea Wow, que destaca wea Va a seguir Va a seguir si Vamos a ver el caigo Vamos a ver el caigo Igual el caigo está pulo rameandose Con este su madre igual 2, 0, 0, 0 En la vista ¿Vamos a dar una wea? No, no, wea Ah wea que forma por el caigo Que jodas wea No, no, no 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 ¿Quién murió ahí? Tres Yo aún ¿Dónde están esos guanes? Puta me lluga ¿Dónde va el fighter? ¿Dónde va el fighter? Que joder Es cada uno Ah, es verdad No, eso también es todo ¿Tres guanes? ¿Dónde va? ¿Los Tan 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 bearing the fire la izquierda, la izquierda la izquierda Me sigue, ¿no? No, sigue al otro A chocarme, el guacho culiao, loco Ese bomb va a 0-6, va a ir 0-8 Va a 0-8, culiao Puta, el ramer culiao ¿Ese bombardero? Ah, acá Puta ¡Aaah! ¡Aaah! Ahí saco de nuevo al fighter, bueno Ahí va de nuevo con el fighter, bueno Voy a pegar ese antiaéreo, bueno Que está jugando mucho Está en arca, mi culiao No, bueno, como me mataré en arca Si el culiao me mató en F, bueno Está acá Yo le pegue ¿Lo marcaste? Si, dice Puta Viste a lo marcado, bueno Ah, ya está Marca antes de disparar, bueno Cuidado al pipa Por ahí va, por ahí va Está arrancando el peor Déjame acercarme para disparar también O le disparé al tiro, bueno Te marqué la vida en la otra No sé, va a ganar que me lo marcaste No sé, pero no me sirve mucho Si uno lo matan, bueno No, no le pegue Estoy en dos Me amartaron esos malos culiao ¿Dario, ven? ¿Está jugando? ¿Está escapando o no? Bueno, le tengo visor Está al camión Me voy a descansar, bueno Me voy a matar al caballo Ergu mistake No sé, me voy a matar al caballo Me voy a matar Lo cute Me voy a matar al caballo Poción Sis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy al lado del camión, Julio ¿Qué pasa? Me está pegando la tía aérea, weón ¡Mátame! ¡La tía aérea, weón! Me va a matar Me va a matar Me va a matar No, me va a matar El otro antiairio lo dejé Muerto el antiairio El camión Está el antiairio de la casa Se bajó Me va a matar No, vamos a matar Nos robamos Me va a matar Me va a matar Me va a matar No, no, no No, no, no No, no, no Dale, malo Ya Me está apuntando a mí Deshabilitado Recuerda irse de los aviones, yo me encargo de los buenos que están acá ¿Está adentro aún, pipa? Sí Muerto Ah, está allá arriba Vamos, ya un culo de acá, ya la meto acá Según que estamos hablando en serio Tira un momento, que me disparan dos huevos, me dispararon pipa ¡Puta! ¿Quién disparó esa mierda? ¿Quién ha sido amigo conmigo? Estaba yo Me lo he cuneado Me lo he cuneado Eh... Te tiro no nada nada, porque Ahí te mando No, 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 no No, 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 no Calma, voy a sacar bala del caballo para... MENURIER No lo he cuneado Las personas de los coales no le ganaron No, 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 no... Le cayeron todos los coales al lado, ¿no? Sí, gracias a sus fuckers Sí Caballo Venlo, caballo, venlo Teblina, de verdad me debí, que estás vacilando, juego culiao Tengo un fighter atrás No, lo salto Conche tu madre que me... Mira, juego culiao, que lógica tenia, un agregado y un agua que no funciona Hay un OP Conche tu bala, sigue al lado Choqué El OP me dio, el OP me dio Ay, el LACHE está peinado Dale los dos, ponte por si acaso Tengo que quedar dentro de yo Tengo que dar dos balitas ya lo que ves Desactivado El LACHE está ya lo que te va a daño El LACHE Ah, coche el marecomodio esta mierda weon Agrega una caca que no funciona Que rabia VACIO DELTA VACIO DELTA Mata la IP acá Un cheto A la izquierda del edificio weon Voy a arrepentir Mura de mierda weon Si esta peinado Veo una estructura weon Como mierda revisa una estructura weon ¿Dónde esta? La primera acá H Soledad Es un barrio Es un barrio VACIO No, gachos el delificio de roba Puede estar en un barrio Más de 10, ¿no? ¿Qué voy a hacer lanche? Dp y 50, que falso, güey Eh, me maté al guante rápido Bueno... Sí, sí ¡Puta lanche! Ya... ¿Dónde está al lado? ¡Estaba avanzando a Charlie, güey! Y de repente estaba avanzando hacia mi lado, güey Esa guapa hace un... ¡Adiós, güey! De verdad, no... Bueno... ¡Adiós! Cuarto ¿El lanche aéreo de Derta puede matarlo? Muerto ¡Moré, mué, mué, mué! ¡Bomber! ¡Lo veo! ¡Por favor, apunta y dispara! ¡Aaah! ¿Quién me lo cago, güey? ¡No me lo cago, güey! 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 ¡No me lo cago! ¡A ver! ¿Ey, Rico? ¡Ah, ya le hagan! Voy a ir por el primero ¡Voy a ir por el primero! ¡Aaah! ¡No me lo cago! ¡Voy a ir por el primero! ¡Aguanta, trae calma! Ya vi un médico, güey ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No! ¡La Lantellama! Aguant, de verdad! De verdad... La boca proclamé que me hicieron ¡La Lantellama! ¿Qué tal es esto? ¡Dale! Creo que debemos haber miedo a costar La oscura pasa un borrón El OP nos esta puchando ¿Cómo se destaca atrás? Nunca hemos tenido un tanque en esta partida Están adentro Ese lanza ya me es mio conchetumar En la caseta américa Ya lo creo Está aquí en el segundo piso Pero dispara la T conchetumar ¿Por qué el 1 se demora media hora y dispara una T? ¿Va a intentar no se llama acá? En el Astra Adelante del 3 No se llama la T conchetumar ¡Muerte! 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 Uy, vamos por la derecha Vamos por la derecha ¿Vamos abajo? Si Mira atrás, aparecían atrás Vamos a ver, no alcanzaste ¿Vamos atrás? ¿Vamos atrás? ¿Vamos atrás? Si, ¿Vamos atrás? ¿Vamos atrás? Ahí está Ahí está, muerto Bruno, grabé a este lado Si, por el médico, ¿no? Por el médico el plano está ¡No! 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 ¡Oh, re coliado! Esta sigue en el navajero ¡No! 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 Como su presión funciona, conche de tu madre, guan, de verdad. Ah, voy a salir con mi marido, por favor. Ah, guan, guan. ¿Qué? Uh, tirame la cura, guan, guan. Tenido a tu izquierda. Un auto. Conche de tu madre, ah. Ah. ¿Qué? ¿What? Muérete. What? ¿Nos obtienes? En serio, insisto, deberíamos haberme ido a costar. Te lo juro, si la estamos vendiendo muy buenísima de eso. Un auto. Un auto. Está bueno. Cacho, guan. What? De verdad me enganché con el avión del culiao, guan. ¿De dónde? ¿De dónde me pegaron, conche? ¿De dónde? Ahí está ahí. ¿Qué? Mejor, no. De verdad me enganché. Un auto. Lamentable. Un auto. Un auto. Un auto. Un auto. Un auto. Un auto. ¡Suscríbete! ¡Dálvate! De todas estas ventas que me pegué, no más. Ya nos salimos ya es porque, no más Ya, buenas noches Buenas noches Que descansen No sé que hicieron tanto Canjé en el jueguito gratis que está gratis Buenas No sé, lo posteé, está más arriba Está en humble bundle de todas maneras Ya, chaito No, no sé, no sé... Amén.